Sobre la Torre de Oro hay algunas vistas parciales de la ciudad de Sevilla, pero no todas. Es que se puede subir hasta la cima, pero parece que tiene alguna limitante para llegar al ángulo que estaba buscando. Pero igualmente se ven unas vistas increíbles de la ciudad. Gracias por ver el video.